Muy buenas tardes, estamos aquí invitándolos a participar en los eventos culturales que próximamente tenemos a través de la Facultad de Arte Estética. Y bueno, pues primeramente tenemos el evento, el día de hoy, la conferencia de las mujeres en la fotografía que va a impartir Jonathan Lee a las 6 de la tarde en el Teatro de la UABC. Después tenemos el viernes a un grupo, dos grupos norteños que se van a presentar a través del programa de extensión Presencia Cultural. Es un programa que la UABC está reforzando aquí en Tecate este año, que ya anteriormente lo habían echado a andar en los otros estados. Y les voy a platicar un poquito sobre los grupos que se presentan este viernes a partir de las 7 de la tarde. Rosa Mexicano y Contraste Cirreño son los dos grupos. Rosa Mexicano es una agrupación formada por tres hombres y tres mujeres con la utilización de instrumentos como guitarra eléctrica, acordeón, batería, entre otros. Debido a la gran aceptación, en septiembre de 2005 reciben la invitación para realizar una gira por Europa en países como República Checa, Suiza y Alemania, en donde se presentaron con gran éxito y pues representando a la música mexicana. Ya los estuve viendo, son muy animosos, pues me hacen muy buen ambiente, entonces vamos a pasar una tarde muy agradable aquí en la UABC. El grupo Contraste Cirreño, ellos se integran en el 2010, son tres músicos sonorenses. Edgar Fimbres de Hermosillo es el director del grupo y además es primera voz, requinto y compositor y los otros integrantes son Elías García, segunda voz y bajo, y Humberto García en armonía. Y hoy se distingue a Contraste Cirreño como uno de los mejores de su género, ellos son más romanticones, pero pues igual el género de música que a mucha gente le gusta. Queremos comentar que, bueno, a través de este tipo de música queremos acercarnos a la comunidad que regularmente nos acerca a la universidad y pues queremos que conozcan también lo que la UABC hace. Todo esto dentro del programa de actividades con motivo del Día de la Mujer también, en el entorno de esta gran fecha que es el 8 de marzo. Y seguimos con actividades el sábado 8 de marzo. Vamos a tener un recital bohemio en Jardín Cerveza, piano y voz. En el piano va a estar Edith Shotero y en la voz Aisha Rossi. Este es un muerto recientemente integrado en Tijuana. Amigos nuestros que vienen y nos proponen el concierto, nos hicieron una demostración y pues va a ser algo romanticón, con música de manzanero, una bella voz de Aisha Rossi. Pues vale la pena estar ahí en Jardín Cerveza para conocerlos y disfrutar una bella tarde. El miércoles 12 de marzo también tenemos una obra de teatro que se llama Cuarto Menguante y que son alumnos de la licenciatura de teatro de la UABC de Tijuana. El director es Irving Gallegos y Marisol Ibarra. Y pues el tema es muy interesante. Les comento un poquito sobre la obra de teatro. Es una obra donde a través de la música y la imagen plástica se aborda la historia de dos personas, ella y él. Ella dividida en la mitad y él espera, él en la otra mitad y en la incertidumbre. Ambos desean que pase el Cuarto Menguante de la Luna, pero en el transcurso se despertarán todas las emociones del ser humano. ¿Qué mantiene unidos, separados a la madre y al hijo? Solo uno podrá tomar la decisión de quedarse o iniciar con el nuevo ciclo. Pues vengan a verla, el tema es muy interesante. La madre y el hijo y la propuesta de este grupo que también es muy buena y muy bien llevada a cabo la escena. Estos son los eventos que tenemos con motivo del Día de la Mujer, aprovechando el apoyo del programa de presencia universitaria. Y desde luego que también vamos a tener tres películas que están programadas dentro del ciclo de la realidad del cine. Se llaman Intocable, el viernes 14 de marzo, El discurso del rey, el 21 de marzo y el 28 de marzo Los falsificadores. Estas son las tres películas del ciclo de cine de marzo. Pero también les quiero comentar que el 22 de marzo vamos a tener también dentro del programa de presencia cultural UABC una obra de teatro del director Sergio Galindo de Sonora y se llama Huevos Rancheros. Es una obra de teatro que ya estuvo aquí en Tecate y que vale la pena también verla. Es muy buena la puesta en escena y con un director de Sonora. Un grupo invitado de Sonora. Estaco realmente invitado. Los esperamos en las actividades culturales de la Facultad de Artes Tecate. ¡Suscríbete!